El trayecto del Capitán América fuera de los cómics es muy complicado, y cómico al mismo tiempo. En 1979 se da el primer intento con el disfraz de Halloween más terrible de la historia y un escudo transparente de plástico, además de su casco de motociclista. Parecía un cosplay barato de la Comic Con. Como dato curioso, en la segunda parte de esa versión, ¿sabían que apareció el legendario actor Christopher Lee? Sería una década después que esta famosa versión de los 90 llegaría con los pésimos efectos visuales y una caracterización de cráneo rojo que nunca pude tomarme en serio. Parecía que nuestro Capitán no tenía los elementos visuales o narrativos para funcionar fuera de los cómics. Tuvieron que pasar 20 años para que se diera otro intento, ahora con más presupuesto y no solo eso. Resultó ser uno de los engranajes para lo que se estaba pactando como el crossover más grande de la historia del cine hecho hasta ese momento, The Avengers. Kevin Feige continuaba con su retorcido plan de juntar estas historias en la pantalla, y el próximo paso fue el héroe de las barras y las estrellas. Así fue como en 2011 llegó Capitán América, el primer vengador. Dirigida por Joe Johnston, quien tiene una carrera algo extraña porque te puede dirigir Jumanji, un clásico, como también puede hacer lo propio con Jurassic Park 3, una de las consideradas peores de esa saga. O también puede hacer un remake, en mi opinión decente, del Hombre Lobo. Entre que sí y entre que no, también tocaba escoger al protagonista. Entre los posibles nos encontramos con Sebastian Stan, pero ese mejor lo pusieron en un papel secundario muy importante. Bucky Barnes, el mejor amigo del protagonista. Para Steve Rogers buscaron a Chris Evans, quien luego de hacerse del rogar, aceptó. Lo curioso es que ya había intentado como la antocha humana en Los Cuatro Fantásticos, donde tenía algunas escenas muy graciosas y su comportamiento inmaduro iba perfecto para ese personaje. Acá por otro lado, la cosa era muy diferente, el Capitán América es un hombre firme y modesto. No se los voy a negar, durante un tiempo no pude verlo fuera del papel de Johnny Storm. Más concretamente, hasta la película del Soldado del Invierno fue que me di cuenta de que lo estaba haciendo muy bien. A ver, tampoco quiero decir que hizo un mal trabajo, solo era la percepción con la que yo ya lo tenía bien estacionado. Sin olvidar que la película, me parece, se pone algo extraña en algunos momentos, pero ya llegaremos a esa parte. Al ser esta la última pieza previa, Avengers aprovecharon para introducir elementos que serían muy importantes en esa película, como la conexión con los dioses nórdicos y el tercer acto, uno de los objetos más importantes de la saga del infinito, al menos durante la fase 1. Comenzamos con un Steve Rogers muy flaco y pequeño, que desea enlistarse en el ejército porque quiere apoyar a su país. Obviamente retocado con efectos visuales, todos son más altos que él, incluso la complexión lo hace ver muy débil. Es curioso ver cómo este personaje hace ver que la lucha de los aliados no se trataba de ir a matar nazis, sino de darte valía como ciudadano asistiendo al campo de batalla. Oppenheimer estaría orgulloso de ti, muchacho. Algo que destacan desde principios de la historia es que Steve tiene una gran fuerza de voluntad y nobleza, lo que le evita escapar de un conflicto incluso cuando este tiene todas las de perder. Será una característica que irán explorando más y más conforme pasen las películas. Además, gracias a esto, dice su icónica frase, haría esto todo el día. También me parece curioso que, mientras en múltiples pruebas de reclutamiento ya fue rechazado, no podía dejar de intentarlo otra vez. Nuevamente, me parece curioso que el mensaje sea ¡Mentir es bueno siempre y cuando sea para apoyar a tu país a matar nazis! Los múltiples intentos fallidos llaman la atención del Dr. Erskine, un científico que curiosamente buscaba a un candidato para probar un suero experimental que aumentaría las capacidades de cualquier soldado. Mientras otros se fijaban en personas que destacaban por ser tipos fuertes y dispuestos a todo, el Doc mira a Steve por su enorme fuerza de voluntad, ya que aunque es rechazado, siempre encuentra fuerza para tratar de enlistarse. Además, claro, de que dice no querer ir a la guerra solo para matar. Sí, claro. Bro, es que es lo que terminas haciendo en las trincheras, no sé, como que no puedo seguir su línea de pensamiento. En fin, que lo consigue y en su entrenamiento conoce a Peggy Carter, quien será el amor de su vida. Más tarde, Erskine explica que el suero no solo eleva las capacidades físicas, sino también mentales. Es por eso que busca a alguien muy bueno, porque sería extremadamente bueno, mientras que alguien malo sería muy malo. De ahí el cuidado con la selección. Esto reafirma que Steve es una buena persona, incluso le pide que pase lo que pase, no dejará de luchar por lo que cree es lo correcto. Un poco cursi el asunto, pero deja marcas que más tarde serán explotadas en siguientes entregas. Obviamente, el experimento es un éxito, pero el Doc es víctima de un ataque alemán, por lo que el suero restante es destruido. Así que Rogers es el único supersoldado. Y la lógica decisión del ejército es convertirlo en la cara de la propaganda para que sus obras de teatro y películas inspiren a otros a sumarse al ejército. Lo que se me hace estúpido. Soy consciente de que el coronel no lo tenía en alta estima, pero para ese punto, Steve mostró de sobra que no solo era valiente, sino astuto. Así que degradarlo de esa forma no tiene sentido. Si el conflicto que tenían con Steve era superficial, eso ya no existe. Tienes al supersoldado, aprovechalo, explótalo. Por otro lado, tenemos al villano principal, Cráneo Rojo. Este está encargado de Hydra, una división científica de los Netsis. Sin embargo, sus descubrimientos lo llevan a independizarse del señor del bigote chistoso, por lo que comienza a realizar sus propias investigaciones y ataques. Esto porque encuentra el Tesseracto, un misterioso cubo que genera tanta energía que su científico principal, Arnim Sola, puede crear armamento adelantado varias décadas por encima de cualquiera. Así es como pasa de villano interesante a Pinky Cerebro, quieren dominar al mundo. Esto provoca que el Cap abandone su carrera de artista y proceda a la acción, en el camino rescatando a su mejor amigo, el buen Bucky, que causará todo un desastre próximamente. Finalmente, el ejército acepta reclutar a Steve, siendo enviado a misiones suicidas por todos lados con su equipo selecto. Pero en un descuido, que el Bucky se le cae y se le muere, dando lugar a una de las revelaciones más tristes del UCM. El Capitán América no se puede emborrachar. Afortunadamente, Piggy comenzó a tirarle los perros, así que puede animarse un poquito. Lo malo es que parece esto solo pasó después de que se puso mamado, así que no sé qué tanta valía tenga su romance, siendo que la chica era muy superficial. Llega el momento del combate final a bordo de una nave con cargamento letal con el que planean atacar a Estados Unidos. El Cap llega al puente para enfrentar a su rival, Cráneo Rojo, y robar el Tesseracto. Entre golpe y golpe, el villano sostiene el artefacto con sus manos, lo que parece transportarlo a alguna parte en el espacio. Y pasarán siete años para que sepamos a dónde fue. Durante la pelea, el vehículo sufre daños, por lo que el héroe toma la decisión de estrellarlo en el Atlántico para que no llegue a su destino. Lo malo es que ya tenía pactada una cita con Piggy, y pues dicha nunca llegó, en esa línea de tiempo. No sé ustedes, pero a diferencia de otras versiones donde este cae al agua, aquí no puedo dejar de pensar que pudo atorar el volante y salir por algún otro lado antes del impacto, porque tampoco sé cómo es que se congeló tan rápido. Sé que el suero le ayuda a aguantar esas bajas temperaturas, pero siempre me pregunté cuánto habrá tardado en hacerse paleta. Luego de un corte, vemos a Steve despertar en un hospital, y parece que todo es normal, solo un detalle. La transmisión de radio que está escuchando es de un partido al que él asistió, así que se da cuenta de que es un truco y escapa. Descubriendo que está en el futuro, y lo primero que dice, ante todo, es que tenía una cita, como si fuera más importante que literal ver Times Square lleno de luces y vehículos que para él serían alienígenas. Digamos que se acostumbró a lo extraño, por lo que lo sopesan mejor. Personalmente nunca me ha gustado mucho la primera del Capitán América. Es decir, es mejor que la de Thor, sí, pero siento que después de que el héroe sale a combatir, la cinta pisa el acelerador, y no hay tanto de este luchando en la guerra. Por no decir que ver a los enemigos con armamento tan avanzado, me saca mucho de la experiencia. En series animadas, hemos visto al personaje en situaciones más grises, que más tarde revelan los siniestros planes del villano, como en su primer episodio en Hermione's Heroes o Ultimate Avengers. Acá la amenaza es clara, más o menos. Por no decir que la rivalidad entre el Cap y Cráneo Rojo es muy sencilla, apenas si comparten diálogos, y no sé ustedes, pero siento que podían sacar más provecho de la dualidad entre ambos. Comparten características físicas y están en puntos opuestos del mapa. Al final, solo se reduce a un simple héroe debe detener al villano, y no hay más, ni revelaciones, ni secretos. Hugo Webbins da la talla en el papel, pero no creo que se pueda hacer mucho con un guión tan simple. Aún así, siento que esa simpleza es justo lo que ayudó a que estas películas escalaran por sí solas, ya que recordemos que hasta Avengers esto no explotaba tanto. Comprendo que iban a lo seguro, lo malo es que no saldrían de ahí tan fácilmente, pero ya platicaremos de eso. No siento que el primer Vengador sea mal en sí, pero sí la más floja de su trilogía. Pero dime, ¿qué opinas de ella? ¿A ti te gusta? Veamos cuántos likes podemos ver en este video para poder armar lo antes posible el video de Avengers. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos.